Y se realizó de manera presencial el Diplomado Innovación y Vinculación para el Fortalecimiento de la Práctica Docente en Educación Superior. Desde la Universidad Nacional de Matanza y de la Universidad de Morón en Argentina, el especialista en Neurosciencias Hernán Aldana Marcos impartió el Diplomado Innovación y Vinculación para el Fortalecimiento de la Práctica Docente en Educación Superior a personal académico de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. El especialista dijo que lo que se busca con esto es que la neurociencia entre al aula, ya que actualmente en las instituciones de educación hay mucha apatía, deserción y falta de motivación tanto en alumnos como en docentes. Señaló que hay una crisis global en la educación y en la que se debe contrarrestar cada uno desde su trinchera. En realidad lo que se está buscando hace muchos años es que la neurociencia entre al aula. O sea, cuando uno va a atenderse a un médico, el médico lo atiende basado en investigación científica, en todas las publicaciones sobre avances para mejora de la salud. Bueno, toda esa investigación dedicada a la educación no está llegando al aula. O sea, la mayor parte de los docentes no saben cómo funciona la atención, la memoria, mecanismos para mantener la atención, para motivar, para mejorar las evaluaciones, para la retroalimentación. Bueno, lo que estamos tratando de hacer los científicos es de bajar toda esa investigación científica para que llegue al aula y haga más fácil la enseñanza, que es un momento muy complicado. En este diplomado participan 139 maestros de diferentes divisiones académicas del UJAD. La directora de Fundación UJAD, Dálida de Asís Rueda Vásquez, señaló que con este diplomado los docentes están adquiriendo habilidades para desarrollar en el aula y transmitir el conocimiento a los alumnos. Han estado muy activos, muy participativos, muy proactivos en realidad. Los comentarios han sido muy favorables. La cantidad de docentes que han venido es inmensa y también tienen una capacidad y tienen una experiencia impresionante. Ustedes lo han podido observar. Tienen mucho que ofrecer a los docentes y la verdad que hemos encontrado una excelente respuesta. Este diplomado se realizó en la Ciudad del Conocimiento, en la zona de Alto Sano, con imágenes de Nicolás Guzmán, Armando Cortés para Radio y TV, UJAD Noticias.